Aquí comienza Infodiócesis Zárate Campana, la Iglesia Embaradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, San Antonio de Areco y Zárate. La diócesis se solidariza con los afectados por las inundaciones. El pasado 2 de noviembre se debió haber realizado la 36ª peregrinación del pueblo de Diosa Luján. Sin embargo, tuvo que ser cancelada debido a las inclemencias del clima y los cientos de familias que se vieron afectadas por las inundaciones. Así, tanto los organizadores como los peregrinos vieron que el nuevo modo de caminar es el de la caridad para con los hermanos que han perdido mucho o han sido evacuados de sus hogares. El pueblo de Luján no fue el único afectado, sino que también ciudades de nuestra diócesis como Pilar y Río Luján en Cargales, entre otras, tuvieron barrios enteros bajo el agua y hasta hace pocos días atrás. Las comunidades de las parroquias locales se movilizaron espontáneamente para superar las dificultades. Así, se juntó agua potable, elementos de limpieza, ropa, colchones, abrigo y alimentos, entre otras cosas. Aún falta mucho. Si podés colaborar con alguno de estos elementos, acercate a tu parroquia más próxima. Hola, mi nombre es Mariana, tengo 21 años y pertenezco a la Catedral Santa Llorentina de Campana. El pasado sábado 8 de noviembre fui a colaborar con los damnificados por las inundaciones en la parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Francisco de Asís, en la localidad de Pilar, en los barrios San Jorge y Menantiales, donde sabíamos que se encontraban los más afectados por estas inundaciones. Convocamos un día de voluntariado del Movimiento A Partida, de la diócesis, movimiento al cual pertenezco, y propusimos la idea de ir a colaborar, de ofrecer apenas una mañana para ayudar a quienes más necesitaban en este momento. Sabíamos que había muchos vecinos afectados por esta gran crecida, sabíamos de sus necesidades, y también de que muchos de ellos recién habían podido volver a sus hogares después de una semana de estar evacuados y se estaban encontrando con la situación de ver las casas luego de la inundación. Cuando llegamos ese sábado, la verdad que vi la gran necesidad que estaba teniendo la comunidad y que seguramente al día de hoy todavía sigue teniendo. Y personalmente a mí me pasa que este tipo de cosas no las entiendo hasta que no las veo, que no las conozco, que no me acerco. Vi realmente un gran sufrimiento de parte de las familias, las cosas arruinadas, los muebles, electrodomésticos, ropa, completamente inutilizable después de estar casi una semana bajo el agua. Así que nuestra tarea fue ayudar en las casas, en las casas que nos quisieron recibir, para sacar los muebles, para poner a sacar al sol lo que estaba sucio, lo que estaba mojado, y también para limpiar las casas por dentro, para ayudar a sacar el olor. Y no trabajamos solos, sino que también se sumaron chicos de la misma comunidad parroquial, principalmente de grupos CAUS, y también jóvenes de colegios de la zona de Pilar. Vimos un gran dolor y una gran necesidad de las familias, pero lo positivo es que también vimos la inmensa ayuda que está brindando la parroquia a sus fieles, y también a todo aquel que se acercaba pidiendo ayuda. Así que, de mi parte, quiero agradecer al Padre Gabriel y al Diácono Jonathan por recibirnos, por convocarnos también, y principalmente por la gran tarea que asumieron de ayudar a esta comunidad necesidad. Esto fue Infodiócesis Zárate Campana. Comunicate con nosotros vía web en www.obispadodesaratecampana.org o por mail a infodiócesiszc arroba gmail punto com. Comunicate con nosotros vía web en www.obispadodesaratecampana.org